¿Cuándo terminó el partido? Después de varios partidos y tú llamaste a todos A todos en el medio, un momento durísimo ¿Qué le dijiste como referente del equipo? No, no, tranquilo, los responsables somos Soy yo, los grandes, y que ellos tienen que estar tranquilos Hace una semana eran los mejores Y ahora somos los peores, tenemos que estar tranquilos ¿En el corto plazo tiene vuelta el partido? O sea, la situación, quiero decir, lo que viene para la tabla En ese momento, el agua es colero Sí, sí, nosotros somos responsables de eso Así que ya tenemos que salir de esto